¿Puede ayudar en otra tarea? Otra. O sea, yo ya la respondí, ya está respondida toda. Pero yo quiero que usted me la revise, a ver si está bien. Voy un burde mal en historia. A ver, ¿sobre qué es la tarea? Sistemas de gobierno. De eso sí te sé. Sí, a ver, sí la tengo bien. A ver. A ver. Yo la tengo contestada. Número uno, autocracia. Autocracia es cuando el gobierno otorga créditos para automóviles al pueblo. No, 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 estás equivocado. La autocracia es una expresión de origen griego. Está mal, sí. Auto es a sí mismo el que se da poder, a sí mismo el autócrata es aquel cuyo poder depende de su propia voluntad y no está sujeto a ninguna institución, a ninguna norma, a ninguna ley, a ningún voto popular. Es un sistema... Total, el profesor no lo va a entender. Aristocracia es cuando gana las elecciones Aristóbulo y Sturio. Aristocracia... Monarquía es cuando King Kong asume la primera magistratura. La monarquía es una forma de gobierno hereditaria en la cual el rey o monarca traspasa el poder a su hijo o príncipe heredero que puede gobernar bajo la forma de monarquía constitucional o monarquía absoluta. Tiranía. ¿Tiranía? ¿Qué pusiste? Lo que pasa es que esta yo no me la sabía y me la copié. Entonces, yo me la copié de un alumno que es de Cumaná, que se llama Marcano, y él me dijo que tiranía era cuando... No, chico, no, 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 borra eso, por Dios. Por Dios, la tiranía es el gobierno del tirano. El tirano es un hombre que ejerce el poder de manera arbitraria, inconsulta, sin estar sujeto a normas, ni a leyes, ni principios, más que a su propia voluntad. Eso es un tirano. Mirá. Esto también me la copié, Marcano. Anarquía. Él dice que es lo mismo que tiranía, pero... Por Dios. La anarquía ni siquiera es una forma de gobierno. La anarquía es una forma de desgobierno. La anarquía es aquel sistema en el cual el país está en caos, en desorden, donde nadie tiene principios, donde las normas están relajadas, donde la gente hace lo que quiere, donde la autoridad no se respeta. Cuando se asesina impunemente, cuando colapsan los servicios públicos, cuando se ahogan en basura, cuando hay saqueos, escasean los productos de primera necesidad, cuando hay apagones... Por fin, una buena. Lo que pasa es que yo esta la tengo como socialismo del siglo XXI. ¿Está correcta? ¿Está correcta? No, una buena. Me falta una sola. ¿Cuál te falta? Falta democracia. Al país también le falta. La democracia es aquella forma de gobierno en la cual los ciudadanos, a través del voto y el sufragio, eligen sus gobernantes. Viene de la unión de dos palabras griegas, demos, pueblo, kratos, poder. Es el poder del pueblo. Y en la Francia de la Ilustración, Montesquieu nos enseñó que sólo el poder controla el poder. Por eso en la... ¿Montesquieu? Montesquieu. Entonces, por eso es que hay que tener tres poderes para controlar uno al otro. Ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo hace las leyes, el poder judicial juzga sobre ellas y el poder ejecutivo gobierna todo conforme a principios, valores de justicia, libertad, igualdad y respeto. Eso es democracia.